Se lo voy a hacer saber, yo me llamo Rafael Santo, cantando le va a llenar todo, al son de José. Al son de José, se traduce acá nada más y nada menos con Rafael Santos Díaz. Que tuvieras un compromiso acá en esta tierra mientras esté vivo. Si es verdad, y el compromiso es de sostener y mantener vigente mi legado musical, mi dinastía Díaz. Y sé que tengo talento, estoy preparado desde hace muchos años para esto, lo he venido haciendo. Para mi familia soy un ejemplo muy bonito, de acuerdo a ellos pues soy lo que soy porque heredé el buen sentimiento de ellos y el respeto y la nobleza. Y Rafael Santos Díaz fue el pechichón de Diomedes, seguirá siendo el pechichón de Diomedes, el hijo en que él más confió, con el respeto de todos mis hermanos. Pero eso lo manda Dios y el merecedor de eso soy yo. Ahorita, de tanto amor que papá me dio, hay que devolverle un poquito a todos sus seguidores. Así es. Muy, muy especial, encarecido. Que te dejó y te lo escribió, te lo caducó el maestro. Muy, muchachos. Esa que es, te lo caducó y te dijo, si vas a hacer, te vas a inspirar en algo. Que sea bueno. Que sea bueno, que sea así en el mejor. ¿Y cómo dice este tema? Por eso Rafael Santos, por eso Rafael Santos yo quiero, dejarte dicho en esta canción, que si te inspira a ser zapatero, solo quiero que seas el mejor, porque de nada sirve un doctor. Si es el ejemplo malo del pueblo, y el ejemplo mío es mi viejo, y el ejemplo tuyo yo soy. Y por eso estoy aquí dando la talla en Santiago de Chile, para demostrarle con nobleza, humildad y respeto, y además de esto, capacidad musical, que el líder de la dinastía está preparado para ser feliz cada vez que se debe hacer a todas las fanaticadas de mi padre, que son los mismos que me apoyan a mí. Esa es mi herencia. Esa es mi herencia. La gente de papá es la misma gente mía. Yo tengo 25 años de carrera artística, y por ustedes, no he desfallecido.